El dominicano que me cortó el pelo me trató usted todo el tiempo, me pareció maravilloso pero yo podría ser su madre, la verdad que estoy podrida de que gente a la que podría haber parido me falte el respeto. Quiero ver si llegan hasta acá y cómo, en este estado. Hablé con una señora, con otra señora, que vivía antes en mi barrio pero se mudó a Italia, a toda esta región de Piuli, y le pregunté por los mediandantes, y ella me dijo que va mucha gente de todo el mundo a estudiar una biblioteca donde ella por trabajar en la municipalidad iban a registrar la gente que entraba, y que le dijeron, che, si viene poca gente vos entra, entonces ella entró, Escuchó toda la historia, dice que hay un montón de gente que sabe, pero que son todos historiadores, la gente así, como uno, no sabe. Bueno, el otro día vino una estudiante, una compañera de ustedes de los sábados, la Keta, que trabaja mucho con salud popular, en un barrio y demás, y me contó que en el barrio donde ella trabaja, todavía nacer con el saco frustracional es tenido como servidente. ¿Quién es? Ahí voy. Bueno, pasa muy poco. ¿Tenés mis mascotas? Viste, viste que, no sé, pasa cada miles. O sea, que sigue todavía... Saco, con... Saco, con... Saco, con... No, yo no entiendo nada de eso. Pero, ¿entendiste por qué nacen los benandantes y son de nacimiento? ¿Esa parte la entendiste? No, no leí. ¿No leíste los benandantes? Ah, guau. O sea, van a ser los que vienen vestidos. Ahí va. Ahí va. Bueno, bien. Vamos a hacer todo entonces un resumen, porque... No vinieron a la clase anterior. Y esto que no terminamos de ver... Bien mil mesetas y los benandantes, me doy cuenta que estamos en la nada. Entonces, para quienes sí leyeron benandantes y sí saben benandantes, vamos a esperar que vengan a Nett y Nacho, que sí estuvieron. Y vamos a hacer un resumen de los benandantes. Y acá encontré una cosa que el otro día no encontraba, de cómo a Ginzburg se le ocurre este método. Va. Este método. El método ya se le había ocurrido, pero como hace una mención a quien fue la primera, en decir algo así como... Ir en contra de la corriente hegemónica, que las actas de los juicios a las brujas, como puro efecto de la opresión. Que hasta este momento, hasta los benandantes en nuestro texto, nosotras también coincidíamos con eso, en el sentido de la brujería como fenómeno. No habría sido la brujería diabólica, y en eso seguimos de acuerdo. Carlos Ginzburg estaría de acuerdo también, que la brujería que llamamos brujería diabólica en realidad es una creación del efecto del poder de los juicios del santo oficio. Es decir, el santo oficio tiene una metodología de realizar preguntas para sus juicios, que son interrogatorios inducidos, se llaman. Acá le dice, adopte otro nombre que es más propio de la psicología, que es el de sugerir, el de traducir su gestión. Pero, el otro día, conversando con una compañera que es socióloga, Vicky, ella decía que le parecía más que este método de realizar preguntas, de realizar interrogatorios, es el método de la inducción. El método de la inducción es, cuando yo te digo de qué color era el caballo blanco ese Martín. Aunque vos hayas visto que es negro, aunque vos hayas estado ahí, sepas que es un burro, 25 fierros calientes en el culo. Después, vos decís, es blanco. Me lo está diciendo ya, quiere que diga que es blanco, digo que es blanco. ¿Cómo le va, Nacho? Pase adelante. Muy bien. Bueno, hasta ahí estábamos todas de acuerdo y después aparece en el horizonte esta señora, voy a leer la cita, esto está en el prefacio a la primera edición de Los Menandanti, escrito por Carlo Ginzburg, donde Carlo Ginzburg dice lo siguiente. El verdadero interés por la creencia de las brujas, o presuntas brujas, surgió si se exceptúa la simpatía romántica de Michelet por la bruja rebelde. Este es el texto de Michelet. Yo espero que lo podamos leer, si no ahora, después. O sea, si no, ahora antes de terminar, en algún momento. Un librazo. Está en la fotocopiadora. Bueno, además de Michelet, con las indagaciones de una egiptóloga inglesa, Murray, discípula de Fraser y por lo tanto interesada en los problemas de la magia y de la mentalidad de los primitivos, se limitó a subrayar el interés de las confesiones de las acusadas de brujería desde un punto de vista etnológico o folclórico. Varias cosas aquí. Nosotras ya vimos algo de la magia simpatética, tal, algo pequeño, tal cual lo plantea Fraser en la rama dorada. La ley de contagio, la ley de semejanza, cómo eso funcionaba o por metonimia o por metáfora. O sea, Fraser siempre le interesó el tema de la magia. Pero, claro, la tomó como una cuestión de los primitivos porque Fraser es un señor de su época y como buen señor de su época, supone que ese es pensamiento primitivo, estas son creencias de los primitivos y ahora estamos en un lugar más avanzado. Esta discípula, que es una egiptóloga, retoma esa aposta y lo aplica, lo empieza a aplicar a los juicios de las brujas para tratar de encontrar qué hay de hechicería popular realmente por fuera de este interrogatorio inducido por el santo oficio. A saber que el santo oficio lo que hace es darte la respuesta dentro de la pregunta para que vos te declares culpable a fuerza de tortura. Declares una verdad que no es una verdad o por no menos no es tu verdad. Este es el caso de los benandantis. O sea, los benandantis no se ven a sí mismos como lo que se dice que son. O sea, el santo oficio dice ustedes son brujos, son brujas y ellos dicen no, somos benandantis. Bien. Después hacen un montón de cosas que el santo oficio considera que es de brujo o de bruja. Pero ellos no se consideran ni brujo ni bruja. Bueno, entonces dice así. Dando un paradójico, Murray, ¿no? Dando un giro paradójico a la impostura popular que más que una impostura razonada se trata de una actitud instintiva reevaluó la credibilidad en el sentido positivista de credibilidad externa de una fuente de esas confesiones. Según Murray, las reuniones descriptas por las acusadas eran reales. Y la brujería era una religión antiquísima, un culto precristiano de fertilidad donde los jueces, más o menos conscientemente, no atinaban a ver otra cosa que una perversión diabólica. Aunque esta tesis se encerraba, como veremos, un núcleo de verdad, era formulada de una manera del todo acrítica. Bueno, ahí cita la fuente de dónde están las críticas. Además, la construcción del presunto culto de la fertilidad se había basado en procesos muy tardidos cuando la asimilación del esquema inquisiatorial, sabat, alianzas con el diablo y cosas por el estilo. Esto, amo esta parte. Cosas por el estilo, dice Ginsburg. En un libro. Sabat... Y cosas... Y esas cosas. Esas otras cosas. Me encantan. Ya había ocurrido. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que... Si bien podemos... Si leemos a contrapelo las actas de los juicios a las brujas, nos encontramos con la religión ancestral europea o los restos de los cultos precristianos, Buena parte de lo que tenemos, o por lo menos en el caso de Murray, ya está tan, por decirlo, transculturalizado. Es decir, está... Se refiere tan... Está producido tan acorde al modelo de referencialidad de la cacería de brujas que no nos sirve para desenterrar nada. O sea, ya no sabemos bien de qué culto se trata, qué ritos de la fertilidad. Eso es lo que le está corrigiendo. Pero lo que a él le interesa, a Ginsburg le interesa es esta hipótesis de que ahí, en las actas de los juicios, por inducido que sea el... Por inducido que sea el... El interrogatorio, hay algo de verdad. Solo que, nuevamente, no es la verdad de... A ver... A saber. En las reapropiaciones populares contemporáneas, muchas de ellas feministas o narcofeministas de las brujas, se habla del sabat en términos de buena conciencia. El sabat existió y, en realidad, lo que hacían esas señoras durante el sabat era casi, si se quiere, una fiesta feminista. Lo que están diciendo estos es que el sabat no existió, pero lo que sí existieron son reuniones donde esta gente se juntaba a hacer cosas que le sirvió al santo oficio para relacionarlo con el diablo, que es lo que le interesaba. Lo que hacían... La hipótesis es que lo que se hacían esas reuniones entre esas otras cosas, cerra la ventana... Hoy vamos a tener mucho ruido, porque arriba también estaba arreglando... ¿Sí? Cagate de calor, cerra todo. Sauna. Ahí está, mirá qué diferencia, ¿eh? Maldición, el microcentro. Bueno, lo que está explicando acá a Ginzburg, a través de Murray, es que es el santo oficio quien mira eso y lee de pacto con el diablo y construye esta imagen del sabat, construye esta imagen... ¿Querés que subamos la luz? Bueno. Pero que eso tal vez respondía a ciertas reuniones propias de cultos precristianos que no sabemos cuáles fueron. Paréntesis. De hecho, parte... Carmen me decía que le costó el texto y buena parte de lo que cuesta el texto de los Benandanti y que no se entiende nada, forma parte de lo que les cuesta a los inquisidores. Yo creo que eso está hecho a propósito por Ginzburg. ¿Por qué les cuesta a los inquisidores entender a los Benandanti? Porque no entran en lo que ellos... las categorías de brujas que ellos tienen. Exactamente. Les cuesta mucho tiempo que ingresen a los marcos de referencialidad donde tenían a las brujas, porque si bien hacen cosas de brujas, también hacen cosas de no brujas y todo el tiempo están diciendo que creen en Dios y que lo hacen contra las brujas. No vas a decir, bueno, ¿qué es esto? Les lleva un montón de tiempo. Les lleva tanto tiempo que para cuando logran confesiones más o menos acorde al tipo de confesiones que son necesarias para ejecutar a alguien por un juicio de caza de brujas, ya no se estaban practicando asesinatos a brujas. o había decrecido muchísimo, por ende una buena parte no es ejecutado. Porque recuerden, una de las cosas más interesantes que se inaugura con la casa de brujas, se inauguran muchísimas cosas y algo divertidísimo que ustedes podrían hacer con el tema de la casa de brujas es enumerar la cantidad de cuestiones que se inician con esa casa de brujas y que siguen hasta la actualidad. Doy un ejemplo. El otro día Nacho se estaba peleando ahí en las redes sociales con uno que subió la foto de las dos señoras que estaban sentadas en el colectivo al lado un muchacho, un señor muy mayor, Y se estaba ahí peleando con unos que suben la foto. Estoy desempleado. ¿Eh? Tengo tiempo para estar enfermo. Por ahí venía. ¿Qué foto era? Esa sí. Era una foto, dos señoras sentadas en el colectivo al lado un muchacho, un señor muy mayor, tampoco tan mayor, o sea no un viejo de noventa años, un viejo de setenta, ponele. Entre sesenta y pico y setenta y pico. Hasta donde se ve sin ninguna prótesis, o sea no tiene ni un bastón ni una, nada, un señor. Estas dos señoras ahí sentadas son unas señoras de entre treinta y cuarenta años, tal vez cuarenta y pico, tal vez treinta y cinco. Difícil precisar por donde estaba sacada la foto. La foto está sacada desde donde está el chofer. Se ve en los asientos, en los asientos que son los asientos para personas con movilidad reducida, se ve una pierna masculina, claramente masculina cis, o sea a las claras. Pero bueno, lo que le importaba al señor que mostraba la foto era una casa de brujas. Otra vez el abuso femenino, ¿cómo era el abuso de género femenino? Se abusan de ser mujeres. Se abusan de ser mujeres, ahí está el pobre hombre parado y nadie le cedió el asiento. Entran gratis al boliche. Claro. Tal cual, era de ese estilo, entran gratis al boliche. Bueno. Nunca se hizo la pregunta de si las señoras no se estaban embarazadas, eran discapacitadas, ofrecieron el asiento del señor no quiso, el señor dijo no, llame bajo, quédense tranquila chica. Nada de eso. Nunca se preguntó acerca de la pierna que estaba ahí adelante, que era de un varón y que estaba en el asiento para personas con movilidad reducida y que por ende no lo cedió. Nunca se hizo una pregunta acerca de quién tiene derecho a sacarle fotos a otras personas en el transporte público y subirlas bajo un moto linchador a las redes sociales. Nada de eso. Lo único que importaba es que ellas ya estaban apriorísticamente juzgadas como malas personas que no les ceden el asiento a los pobres hombres viejos y que por ende se merecía, de hecho lo decía, que algo así como que si no pensara que le van a hacer un daño muy grande, lo cual te digo, si me estás mirando creo que no, no va a ocurrir porque en este país atropellar a una persona y matar a una mujer son dos cosas con las que si haces salís piola. Hay más peligro en poner un meme que en salir a acuchillar a una mujer. Así que, bueno, nadie se hizo preguntas y el señor este que estaba ahí por el que peleaba a Nacho decía cosas del estilo, si no supiera que me van a meter preso la verdad es que las cagaría, las sacaría de ese asiento a patadas en el orto o una cosa por el estilo. Y la gente volvió aplaudiendo, claro, aplaudo. Buenísimo, claro. Sin hacerse las preguntas de, quizás le bajó la presión a una y se sentó, quizás le dio el asiento al señor que estaba sentado ahí, no sabemos la historia. Le dio el asiento al señor que estaba sentado ahí porque se estaba descomponiendo. Nada, no sabemos nada. Lo que importa es la captura de la foto. Esa manera de emitir un juicio moral, apriorísticamente, sin ningún fundamento, se inaugura con la casa de brujas. Ni los romanos operaban así, eran bastante hardcore para sus juicios, en el sentido de que los juicios de los romanos se ganaban por el etos del orador. No importa lo que vos hubieras hecho, si te defendía Cicerón, que se suponía tenía un etos intachable, lo cual era totalmente falso, llevabas todas las de ganar porque es como que te defendía Cicerón y Cicerón no defiende a los malos, por decirlo de alguna manera. Bueno, es un pasito más allá. Entonces, una cosa muy interesante para hacer con este grupo es señalar todas las características, todas las maneras de producir máquinas de interpretación microfascistas que se inauguran con la casa de brujas y que no son propias del modelo feudal, sino que son propias del modelo capitalista. Es el modelo capitalista donde lleva hasta el límite de esto. Sin ir más lejos, piensen en, ya que hablábamos de las tecnologías al principio, todas las tecnologías asociadas a todos los dispositivos tecnológicos asociados a poder criminalizar a alguien, ya no te digo con un juicio, lo cual es bastante, ya saben lo que puedo llegar a opinar de los juicios, ya no te digo con un juicio sino sin él. O sea, simplemente me caes mal y hago un, no sé, como un pelotón de fusilamiento virtual a ver si logro hacer que con mis amigos y amigas vos te suicides. En pos de la nada. O sea, yo ahora estoy siguiendo un caso desolador de una chica española que la veo muy, muy bien parada, que es una chica que le gusta investigar cosas que a una en general no le gustaría y en las que una no perdería su tiempo, pero que es tan lícito de investigar como cualquier otra cosa. A ella le gusta investigar la pedofilia de los varones. La investiga no es que la alienta, la incita, la fundamenta, va y busca en los libros, la analiza, la estudia, explica las diferencias técnicas entre el abuso sexual, la pedofilia y la pederastía. Bueno, tiene algo así como 160 haters en España intentando mandarla a la cárcel. O sea, a ese nivel, ya no están buscando a los pedófilos, a ella. Lo que les interesa es que ella muera, que finalmente es un, es hasta si se quiere un hobby como cualquier otro, ¿no? Como mirar tantas otras aberraciones de nuestra cultura en internet. Bueno, ahí está. Toda esa manera de funcionar empieza con la caza de brujas, como la propaganda multimedia. Bueno, sigo leyendo esto, que es lo que nos había quedado. Aunque esta tesis se encerraba, repito, como veremos, un núcleo de verdad, era formulada de una manera del todo acrítica. Además, la reconstrucción del presunto culto de la fertilidad se había basado en procesos muy tardíos cuando la asimilación del esquema inquisitorial ya había ocurrido. Sin embargo, a pesar de estos defectos sustanciales, la tesis de Murray, rechazada por antropólogos y folcloristas en el momento de su aparición, terminó por imponerse. Faltaba, de hecho, y sigue faltando, si no me equivoco, aún en nuestros días, una interpretación integral de la brujería popular y en ese momento la tesis de la estudiosa inglesa, despojada de sus afirmaciones más arriesgadas, al descubrir en las orgías del Sabbat la deformación de un antiguo rito de fertilidad, pareció más que sensata. Bien, entonces, acá tenemos varios elementos de lo que le interesa y de lo que hace este libro. El más interesante, o el primero con el que podemos comenzar, no sé si es el más interesante, pero el primero con el que podemos comenzar es que le agregamos a lo que ya sabíamos. La bruja es un efecto de la opresión. Entonces, ¿qué hace la casa de brujas? Organizar un marco en el que puede circunscribir ciertas conductas. O sea, ciertas maneras de comportarse son circunscriptas a ese marco de referencia que ellos llaman casa de brujas. Después, no importa si eran 15 personas en un claro del bosque con una longaniza, un queso y una damahuana de vino, así como para pensar una imagen bien medieval y un burro. No, bruja, ¿se entiende? O sea, bastaba con eso. Bueno, y ahora quiero que me encuentren quienes estuvieron en el encuentro anterior y quienes leyeron Ben Andanti para hoy, que no son todas. ¿Qué entendieron y qué no entendieron? Sí, este... Cántaneta empieza. Me quedó dando vueltas, más que nada, el tema de que eran muy largos los juicios y en un punto parece que no les daban bola. Yo no creo que no les dieran bola, pero en un momento es como... ¿A quién no les daban bola? A los curas que iban llevando adelante los juicios y mandaban consultas a cargos superiores y qué sé yo, y tardaban tanto que parecía que no les estuviesen dando bola. Los acusados se iban muriendo en la cárcel esperando una sentencia. Es lo que te recuerda. Eso es la burocracia jurídica que sucede el día de hoy. Eso es el mundo moderno. ¿Para qué están las cárceles? Porque se muera la cárcel. Son campos de exterminio modernos legales. Una cuestión que inaugura la Casa de Brujas es la posibilidad de ser un asesino serial de manera legal. O sea, eso es lo que inaugura. Por eso tienen que encuadrar en ese marco de referencia. No pueden ir y decir, te mato porque se me antojó. Que es lo que le hubiera gustado hacer a todos. Como, manden a este, ¿por qué? Y porque sí. Porque dice cualquier cosa. Chao. Sueña, sueña que le sale del alma al cuerpo. Va, listo, la hoguera. No pueden hacer eso. Tienen que tener una confesión. Le tienen que arrancar una confesión. Hay algunos que están tan compenetrados con lo que hacen, que no pueden confesar lo que no hacen. Simplemente no lo pueden confesar porque no es verdad. Sí, pero incluso los que confiesan, les mandan las confesiones a los cargos superiores y les dicen, bueno, pero conseguíme las pruebas porque si no, no podemos hacer nada. Sí. El tipo confesó que había matado chicos y le piden, bueno, pero ahora conseguíme los cadáveres de los chicos porque si no, capaz de estar ahí. Confiesa que en sueños, ¿eh? Estos no se bajan del mundo de los sueños. Están ahí drogándose con algo del mundo de los sueños. Entonces, primer, primer hecho o primer apunte es ese. Como la casa de brujas inaugura. La legalidad del homicidio. Por eso, hasta Beber, que es un facho, sabe que el Estado es qué? ¿Cuál es la definición del Estado de Beber? El legítimo monopolio de la violencia. Oh, el monopolio de la legítima violencia. Nunca me acuerdo dónde va legítimo. Es decir, mientras puedas probar que es un criminal y te entre en esas categorías, a la silla eléctrica. A Eileen Wuornos. No importa si limpió el territorio de todos los violadores de rutas seriales que andaban asesinando trabajadoras sexuales de ruta. No tiene la más mínima importancia. No importa si era pobre, psicótica y si tuvo un mal juicio. Lo que importa es que mató. Chau, listo. El que mata tiene que morir. Susana Jiménez. La ley funciona como Susana Jiménez. El que mata tiene que morir. Y si te mal condena, juicio y castigo. Chau. Hacer mal está mal. Punto. Por ende, si hacer mal está mal, yo puedo hacer mal con vos porque vos hiciste mal primero. No, las cárceles no están ahí para reeducar a nadie. Están para que la gente se muera adentro. Por eso el aparato... No, funciona mal. Funciona así. Así funciona. Trata de estirarlo hasta que vos te mueras adentro de alguna cosa. Mientras tanto, servís adentro. O sea, haces laburos adentro. Desde los laburos que haces que se beneficia a la gente de afuera hasta el uso que tiene el servicio penitenciario sobre las personas que están adentro. Asesinar a otras personas complicadas. Salir a robar. Bueno, todo lo que ya sabemos. Autoinculparse a alguien que se autoinculpe de alguna cosa. Y creas fuentes de trabajo y de circulación de dinero. Que esa es la industria del juicio y la industria del rescate. Que esa es la segunda cuestión que se inaugura en la casa de brujas y por eso se demora tanto. ¿El juicio demora? Porque mientras demora, todo el mundo cobra. Entonces, hagámoslo demorar. O sea, si vos podés en una pregunta que ven y te digas si soy bruja, ¿cuál es? Bueno, chao, listo. Y en un mes la tenés ejecutada, perdés un montón de plata. Y vos lo que necesitás es... Por eso Federici habla de una industria. De la brujería. Se monta una industria. Y la tercera cuestión que inaugura... Cuéntenme, ¿ustedes para qué piensan que está el sistema, el poder judicial? ¿Para qué está acá? ¿Para qué existe el poder judicial? Diego, ¿para qué existe el poder judicial? ¿Para producir criminales? En parte, sí. En realidad, el poder judicial es el... Es un aparato represivo más. No es un aparato... Pensemoslo en términos de Althusser. No es un aparato ideológico. Es un aparato represivo. Su función es reprimir. Por métodos legales. Porque después de un rato de judicialización, a vos se te van las ganas de tener el copete alto. ¿Entendés? Empezás a adquirir unos niveles de paranoia. Digo... Donde te sometes voluntariamente a ciertos tipos de explotación que es una gran cagada. Como por ejemplo, cartonear. O sea, los cartoneros tendrían que estar todos armados, matándonos sólo por nuestros privilegios. ¿Por qué no lo hacen? Y porque es muy fuerte la represión del aparato punitivista sobre una persona que se roba una manzana. Es muy fuerte. Entonces llega un momento donde vos ya te cansaste de eso. Como te cansás de que la policía te esté pidiendo todo el tiempo documentos, o te esté metiendo preso, o te esté torturando. Entonces, bueno. El sistema judicial, el poder judicial, es en sí mismo punitivista y es en sí mismo represivo y tiene la misma función, sólo que no se ve, que tiene la policía. Para eso está. Por supuesto, para producir, es el dispositivo de producción de crimen. Y además es el... Es la tesis productiva de Foucault. Produce reprimiendo. Eso es lo que hace el poder en nuestro momento. Entonces, esto que te cuesta a vos, de los benandanti, es lo mismo que les cuesta al santo oficio de los benandanti. Los benandanti están tan convencidos que lo que hacen no es brujería, aunque tenga una buena parte de las características de la brujería, que les cuesta mucho confesar. Entonces, el santo oficio tiene que hacer, porque no es lo mismo que te acusen de bruja y vos eras simplemente una mal hablada, que ser parte de un rito desde nacimiento, que vos ya lees en términos de pelear contra la brujería, porque ahí se produce una transculturalización, que es una de las cuestiones que le interesa analizar a Carlo Ginzburg. Por transculturalización entiendo lo siguiente, por lo menos en este caso. Los benandanti empiezan a hablar con las categorías del opresor, solo que no lo hacen como lo hace el opresor. Hablan con las categorías del opresor sin ser el discurso del opresor. Es decir, toman la categoría bruja para explicar lo que ellos hacen. ¿Quién sabe? Hace 500 años, a eso que le dicen luchamos contra las brujas, le decían luchamos contra los malos espíritus, luchamos contra, y quizás había un daimon, no un demonio, un daimon. Es decir, un espíritu ancestral que arruina cosechas, sin nombre o con el nombre perdido. Entonces, como esta gente está muy aferrada a esa creencia de que ellos también combaten este poder maléfico que está en la brujería, que lo toman de sus opresores para hacer una aplicación ya no opresiva, sino una aplicación de cohesión de la comunidad, que se ayudan entre ellos, que mejoran las cosechas de la comunidad, aunque los estén torturando, les cuesta mucho confesar. Y entonces tiene que cambiar de estrategia el santo oficio. ¿Qué estrategia utiliza? Utiliza la estrategia de hacerlos razonar bajo las lógicas del santo oficio. Cosa que a su vez les cuesta mucho. Porque no hay gente que comprenda la diferencia entre este plano y el de los sueños. Y lo bien que hacen, si quieren mi opinión, maravilla, estupendo. ¿Se entiende? O sea, no entienden por qué ese mundo no es el mundo real. Como no entiende casi ninguna de las sociedades que Fraser y Murray llaman los primitivos. Una puede pensar que, una acá nosotras podemos pensar que primitivos no tienen nada y que están mucho mejor que nosotras, pero no es lo que piensa el común denominador. De hecho, en nuestra cultura, si vos no sabés la diferencia entre este plano y cualquier otro plano, sos psicótica, tenés un trastorno que te hace sentir una enfermedad inexistente, es decir, sos una psicosomática, que es lo que le dicen a las personas que tienen de fatiga crónica, fibromialgia, pasando... Sigo con la peli de Herzog, al documental. Hay todas unas personas que sienten las vibraciones de los dispositivos de la radiación de las antenas y demás. No está considerado una condición. Mientras tanto, la gente se desespera, se vuelve loca, siente cosas, le salen cosas, pierde peso, la pasa mal. No, está inventando. Tiene un trastorno de personalidad, está medio mal. Nadie les hace caso. No puede ser. Bueno, será infinitamente menor el número de personas afectadas por esto que parece que no afecta a nadie más. Había que ver. Había que ver, de todas maneras. Pero bueno. Entonces, en principio, les cuesta tanto a la Inquisición arrancarles una confesión. Número uno, porque no sienten que estén haciendo brujería, pero no están vacíos de contenido con lo cual se puede llenar de cualquier cosa. De hecho, creen que están haciendo algo que es muy loable y que desde nacimiento están elegidos para hacer eso. Número dos, no entienden bien la cuestión esta de el alma solo se te sale del cuerpo cuando te morís. Que es propio del cristianismo. Nadie piensa así en otros momentos o en lugares donde no ha sido, donde el cristianismo no ha llegado. Por decirlo de algún modo. Con lo cual, forman parte de una manera de pensar que se acerca a ciertas cuestiones que en Latinoamérica, por muchos motivos, algunos los hemos investigado, no están del todo arrasadas, pero que en Europa no sabemos ni qué pasó. Si yo les cuento que bajón de luz. Prendete ahí la luz de atrás. De arriba. Tiene una... Ahí. Eso. Eh... Ay, confieso, sí fui yo. Sí, fui yo. Yo me corté el pelo y no mandaba a la máquina y tuve que ir al peluquero, a la peluquera y peluquero de República Dominicana que me cortaba estupendo y me cobraba muy barato. Gracias, República Dominicana y China por el vino y los cortes baratos. ¿El de acá? ¿En Independencia? Sí. Hay varios en Independencia. Fui al de Independencia de San José. Eh... Pero hay varios. Todas son de peluquería Dominicana. Bueno. Entonces. Eh... Los tipos demoran mucho y en confesar porque no sienten que estén haciendo lo que se les está inculpando y sí se dan cuenta que están haciendo otra cosa y no pueden entender porque esa cosa tiene que ser leída en términos de herejía. No pueden entender la herejía. Se parece mucho a este caso al otro caso que estudia Carlos Ginsberg que es el que lo catapulta a la fama y que hace que después este libro sea leído porque este libro solamente empieza a tomar interés a partir del otro libro. ¿Verdad? Que es y el que son los gusanos. Menocchio nunca se desdice porque Menocchio es un católico practicante. Es un católico practicante que no comprende entonces por qué lo que está diciendo que su interpretación personal a partir de la lectura de ciertos libros es herejía. Él no se siente un hereje. Él sabe lo que es un hereje y no siente que él sea un hereje. O sea, ¿cómo es herejía lo que yo hago? Yo no hago herejía. Yo voy a misa, leo la Biblia, creo en Diosito. Pero después, cuando tengo que explicar cosas que más o menos piensa así Melocchio, cuando tengo que enfrentarme a explicar, interpretar fenómenos que realmente son abrumadores, me invento una cosmogonía con los elementos que tengo a mano. Un queso gusanos. ¿Qué va a tener un molinero del siglo 13? A mano para explicar el mundo, ¿entendés? Que va a tener un telescopio. Bueno, de repente se dio cuenta que hay algo así como estrellas y universo. Y bueno, qué sé yo, aplica esto, ¿entendés? Se dio cuenta que hay ángeles. Dice, ¿qué son los ángeles? ¿Dónde están los ángeles? O sea, preguntas que una se haría. Por eso, muchos de los párrocos de la región, esta región del Friul, no... les permiten a los benandanti ofrecer su función de benandanti. Porque no ven una incompatibilidad entre estos cultos, que son cultos ancestrales, y lo que los benandanti y la iglesia católica. Ahora, en Latinoamérica, lo que hoy llamamos Latinoamérica, estamos muy acostumbradas, o una buena parte de nosotras, está sensibilizada acerca de que hay poblaciones originarias que tienen todo tipo de ritos donde la vida no se divide de esta manera como la dividimos nosotras. O sea, donde el plano del sueño es un plano tan verdadero, si no más, que el plano material. Y no son idealistas, en el sentido de eso es verdad. O sea, ahí están nuestros ancestros, los muertos, las historias. Entonces, cada tanto van. Bueno, eso es lo que son los benandanti. Es el mismo tipo de práctica que ustedes se pueden encontrar leyendo, no sé, a Castaneda, por ejemplo. Castaneda, a mí no me gusta, es una mierda, ya a esta altura es hoyo, de la buena conciencia, la puede leer un yuki para hacer introspección. Pero a nadie sorprende que haya indígenas en Sonora, México, que puedan salirse del cuerpo y convertirse en algo y que eso sea tan verdadero. Eso es el devenir. Cuando pensamos en el devenir, eso es el devenir. El devenir no es tu imaginación, no es un delirio, no es un fantasma, no es una metáfora. El que sale del cuerpo y se va a mirar desde afuera a algo, lo hace. Realmente lo hace. Vuelve con un conocimiento. Y esa gente no tiene dividido el mundo como nosotras lo tenemos dividido, que suponemos que cuando nos vamos a dormir y soñamos, eso no existe. No opera de esa manera. O sea, de hecho, nosotros estamos en un mundo, el peor mundo posible. Porque si bien Platón tenía esta suerte de delirio psicótico donde el mundo material no es el mundo, sino que el mundo es el mundo de las ideas. Nosotras creemos que el mundo material es el mundo, solo que lo regulamos de acuerdo a esas ideas que en realidad no existen, supuestamente. Es decir, hay por todos lados ideales regulatorios que describen, describen y prescriben, que eso es lo más importante, cómo las cosas deben ser, pero nosotras creemos que el mundo es este. y sin embargo, hay leyes en algún lugar que vayan a saber dónde es, el mundo de las ideas de Platón, prescribiendo cómo deben ser las cosas. Bueno, esta gente tiene diferentes planos de acción, pero todos esos planos están, si se quiere, en una misma jerarquía de realidad o de verdad. Son todos reales. El de la mesa es real y el mundo de los ancestros que está en ese lugar al que hay que llegar con el espíritu, el que no puede acceder al cuerpo y que hay que hacer un ritual para enviarlo, también está. No es una imaginación. Esos son los venandantes. Si yo les digo que hay un grupo, una sociedad en el Amazonas que realiza este culto, ustedes lo entienden. Como es Europa, te quema la hocha, porque parece que Europa nunca tuvo esto. Europa lo tuvo, solo que lo destruyó, lo destruyó hasta que no quede nada. Entonces parece que pasamos de las religiones estatales y oficiales grecolatinas, o sea, de Zeus, que ya les digo, Zeus es religión oficial. Los romanos, en su casa, podrán o no creer en Zeus, por diferentes motivos, pero no le rezan a Zeus. Le rezan a Zeus como una va a votar, porque te obligan, en buena parte. Después tienen sus propios cultos, cultos autóctonos, cultos regionales, cultos ancestrales, que no son religión oficial estatal. Pero ¿cuál es la construcción europea a partir de la casa de brujas? Muy del periodo romántico y muy de Alemania. Suponer que pasamos de Júpiter o Zeus, de Afrodita o Venus, a hoy, sin escalas. Y en el medio evo, bueno, brujas. No hubo cultos rurales, no hubo religiones ancestrales, no hubo personas con este tipo de prácticas que en Latinoamérica están por todos lados. O sea, en todos lados te encontrás con poblaciones indígenas que sueñan y que se juntan a soñar para soñar su presente. Por todos lados. Levantás una baldosa y te encontrás un libro con eso. Bueno, se supone que en Europa no. Eso es lo que está buscando Ginsburg. A eso él le llama cultura popular. Y esa cultura popular, como todas las culturas populares y como las culturas hegemónicas, son susceptibles de proceso de contaminación. No contaminación en el sentido de ensuciar, sino en el sentido etimológico que usa la filología. En el sentido de que no son puros. Cambian. Se cambian datos. Por supuesto, a punta de tortura lo hace la Santa Inquisición. Pero cambian datos. En algún momento los Benandanti, después de mucho trabajo de la Inquisición, empiezan a entender que lo que ellos hacen se puede circunscribir a lo que a la acusación del santo oficio. Ah, bueno, quizás pensándolo bien, yo tal vez sí sé la bruja. Después de que me cansé de decir que no, que yo lucho contra las brujas, que curo a la gente, que puedo identificar cuando hay malos espíritus, cuando hay brujería, y las caso con hinojo. Eso es genial. La del hinojo es genial. Me parece alucinante. La del hinojo. Bueno. Bien. ¿Qué otra cosa no se entendió de este texto? Que había quedado colgado. ¿Vos lo leíste? No. Cámen, entonces. Te hablan. ¿Qué no se entendió? Eh... Porque entre las que no leímos y las que ya estuvieron en los Benandanti... No. Ahora... Es mejor. ¿Seguro? Ajá. Voy a leer mis fotos. ¿Ahora? Sí, a mí. Sí, por favor. Bien. Bueno. Bueno. Eh... Vamos, entonces, a esta cuestión que ya la habíamos empezado, pero me quedó algo que no lo vimos tan bien, de... Eh... No sé si decirle Deleuze y la brujería, sino simplemente Deleuze. Esperen que lo tengo que encontrar. Deleuze y el devenir. Que eso sí ya lo vimos. Y a mí lo que me interesa es que en términos delecianos, de lo que sabemos de mil mesetas de Deleuze y Guattari, podamos ver el... eh... el fenómeno Benandanti. Si ustedes tuvieran que analizar el fenómeno Benandanti de acuerdo a esas categorías que ya vimos de Deleuze y Guattari, ¿ante qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es esto de los Benandanti? ¿Qué son? Son una anomalía. Son una manada y son una anomalía. Podríamos decir que dentro de estos movimientos de expansión de manada de los cultos heréticos o de los cultos paganos o de la herejía y el paganismo de la Edad Media, que la Edad Media tuvo más de eso que de Iglesia Católica. Lo que pasa es que normalmente hay una construcción de la historia que intenta borrar esas luchas. O sea, hubo más movimientos milenaristas, cultos heréticos y paganismo que la Iglesia Católica. Por eso a la Iglesia Católica le llevó la cantidad de tiempo que le llevó dejar de disputar poder y decir, hey, somos hegemonía. O sea, demoró una cantidad infinita de tiempo. Infinita. O sea, mucho más de... No sé, más de mil años le llevó. Más de mil años. O sea, no hundió dos. Un montón de tiempo llegar hasta donde estamos donde una ve a la Iglesia Católica y dice, no, es una religión seria y después ve al culto umbanda y dice, no, no es serio. Eso ahí está, no sé, marginales, terroristas, asesinos. En fin. Que lo sabrá. No digo que no. Pero bueno. Los de la Iglesia los conocemos. Claramente los conocemos. Bien. La Iglesia Católica, me refiero. Entonces, es un fenómeno de manada y dentro de esa manada múltiple que son todos estos grupos, son una anomalía. ¿Por qué son una anomalía? ¿Y por qué le interesa a Gainsbourg la anomalía? Busque, calmen, vamos, la duda. No, pienso en lo de la anomalía o la relación de alianza que tienen. ¿Con quién? Entre ellos. Sí, porque están aliados, en realidad, con una fuerza que no se sabe qué es, pero es una fuerza minoritaria. ¿Entendés? En el sentido de ese pacto con el diablo. Que en realidad no es un pacto con el diablo, o al menos con los benandanti, porque los benandanti creen que luchan contra el diablo, sino que están agenciados a algo que no sabemos qué es, porque lo que Gainsbourg está tomando está solo en las actas de los juicios, con lo cual no se sabe bien. Por eso a los inquisidores una pregunta recurrente que les hace es, ¿qué Dios? Ajá, luchás por Dios. ¿Qué Dios? Todo el tiempo le preguntan, ¿qué Dios? Porque realmente, si luchás por Dios y estás haciendo esto, no es el Dios de la Iglesia Católica. Será otro. Un poco con esos movimientos sincréticos, salvando las distancias, y yo del tema no sé nada, con lo que ocurre con el sincretismo afrodescendiente en Sudamérica. ¿Dónde? Traen contingentes de personas africanas para ser esclavizadas en Latinoamérica, y esas personas tienen sus propios ritos. Le rezan o le rinden reverencia a un señor, entidad, universo, nada, del tipo divino, llamado Ogún. Ogún es un guerrero. Bien, no hay Ogunes en Latinoamérica, pero sí está San Jorge, y San Jorge se pelea arriba de un caballo con una lanza, con una bicha gigante, y vaya, Ogún. ¿Quién es San Jorge Ogún? Vos le decís, San Jorge, yo adentro mío sigo pensando en Ogún. O sea, así opera. Vos como le decís, ah, San Jorge, sí, bueno, ese. Ogún, sí, San Jorge, sí, Ogún. Eso es lo que hacen. Bueno, eso es lo que hacen los venandantes, en un punto. Ah, como le dicen acá, como le empezaron a decir brujería. Ah, bueno, sí, eso, brujería. Antes era los demonios arruinan cosechas. Andás a ver cuáles. No era Belsebú, Satanás, Baal, Mephistófeles. No, eran los demonios de los espíritus arruinan cosechas. Había que encontrar alguna explicación a por qué se arruinaban las cosechas. Bueno, esa es una de las explicaciones. Entonces, es un fenómeno de borde dentro de esa multiplicidad compuesta por una cantidad de grupos, sectas, sociedades que fugan, luchan, disputan, están en contra. Ahora, estoy diciendo todas estas palabras porque no son sinónimos, sino son diferentes maneras de relacionarse como máquina de guerra contra lo que intenta posicionarse como hegemonía, que es el dios del católico, el dios cristiano, el dios del cristianismo. ¿Estos serían los bloques de devenir? Sí, es un devenir. De hecho, lo que los menandanti hacen todo el tiempo es devenir. O sea, sacan el alma del cuerpo y se van a alguna región que no se sabe bien cuál es, porque es del sueño, es la región del sueño. Y ahí establecen, entablan su contienda, su batalla campal contra estos espíritus que a partir de cierto momento empiezan a llamar brujas, porque el santo oficio desde el siglo XI está haciendo propaganda antibrujas. Entonces, bueno, ya es más fácil hablar de brujas que de otra cosa. Miren, esto ocurre hasta el día de la fecha. Hoy hablar contra la inseguridad y hablar de la inseguridad. Y una no sabe bien qué hace, qué significa la inseguridad, pero seguro que no era la misma inseguridad hace 20 años. Cambió de nombre. O sea, mantiene el nombre y cambió el contenido. Bueno, estos le cambiaron el nombre al mismo contenido. Hay unas fuerzas destructoras de la naturaleza y el párroco dice que son brujas. Bueno, vamos a decirle brujas. Ellos lo siguen haciendo desde el nacimiento. Como les decía antes, no sé si quedó grabado, quiero que quede grabado. Esto me sorprendí cuando me contaban que en ciertas poblaciones de la actualidad contemporánea de la Argentina, nacer, que son muy pocos nacimientos, son nacimientos minoritarios, envuelto en la bolsa de líquido amniótico, supone que sos vidente. Se va perdiendo esta tradición. ¿Por qué se va perdiendo? Porque ya nadie nace en su casa. Y la bolsa te la rompen como protocolo médico, como nadie respeta los tiempos del trabajo de parto del hospital. Entonces te la rompen y ya está. Entonces nadie nace cubierto con eso. Pero antes la gente nacía en su casa y ese elemento de nacer cubierta con bolsa o sin bolsa es lo que diferenciaba un vidente a una vidente en un barrio. Entonces todavía te encontrás con videntes que dicen yo soy vidente porque este don me fue dado desde nacimiento al nacer con la bolsa. Es decir, fíjense hasta qué lugar resiste esta creencia. Hasta qué momento. O sea, es impresionante. O sea, son dos mil años o más donde nacer envuelto en esto supone que tenés poderes de algún tipo. Bien. ¿Y qué pasa con esto del devenir? O sea, ya sabemos que es un devenir y cómo podemos entender lo que ellos, lo que los venandantes hacen en términos de devenir. ¿Qué rompen? ¿Qué fronteras rompen? De la realidad. Las de las líneas duras del ser. O sea, rompen las líneas duras del ser, que son también las de la realidad, donde las cosas son en sí mismas y no por la potencia que tengan. Por una parte, las cosas son en sí mismas y no por la potencia que tengan. Ahora voy a hablar al respecto un poquito de ello. Y cruzan las fronteras, como hacen todos los chamanes, toda la hechicería popular, todos los cultos mágicos de todas las poblaciones originarias, pasan de dimensión en dimensión. Dimensión vegetal, dimensión humana, dimensión real, o sea, cruzan fronteras. Que ya habíamos visto que esas fronteras, esas fronteras entre lo animal, lo humano, lo vegetal, lo mineral, lo orgánico y lo orgánico. El occidente, heredero de esa tradición del santo oficio, tiene mucho interés que no sea traspasada. O sea, tiene mucho interés que lo que es humano no es animal, que lo que es... A ver, a ver, no muera. ¿Quiere abrir la persiana o quiere abrir la del medio? Tenga cuidado porque los gatos salen volando. Es una característica gato benandanti. Están muy convencidos los gatos benandanti que pueden salir volando. Bueno, entonces... ¿Y ahora podemos apagar la luz del confesionario? ¡Ay, qué suerte, por favor! Pensé que iba a quedar ciego. Yo quiero que te vengas con las luces que tiene Mirta Legrán. Que tiene unos filtros maravillosos como... Está fantástica, tiene mejor piel que todas, Mirta. Yo quiero esa luz. A mí no te me venís con esta truchada más. Te hace inmortal, claro. Es genial. Es genial. El otro día miraba un video y decía... ¡Por favor! Es como de... No sé. No tengo palabras. Como te hace la cirugía plástica mientras te ilumina. Tremendo. Sí, evidentemente la mantiene... La mantiene viva y te pone mala, ¿eh? Claro. Esa luz. Debe ser todo... Todo el efecto... Te corrompe, te corrompe. Tipo el retrato de Dorian Gray. Bueno. Entonces... Esa idea de que las fronteras entre lo animal, lo humano, lo orgánico, lo inorgánico, lo animado, lo inanimado, lo mineral, lo vegetal... No se cruzan, es de sumo interés para Occidente, porque Occidente tiene... El Occidente en el que vivimos nosotras tiene muchísima necesidad de jerarquizar valores, jerarquizar importancia. O sea, es más importante una persona que un animal, en fin, etcétera. Y por otro lado, porque tiene que negar la realidad. La realidad es que estamos con un pie en estos... En estas otras dimensiones de las cuales no nos hacemos cargo que también habitamos. Solo que la cuestión es no hacerse cargo que una está habitando esas otras dimensiones. ¿Se volcó? Bueno. Bien. Entonces, los Benandanti lo que están haciendo... Si yo les cuento lo que hacen los Benandanti, en vez de decir que están en la zona del Friul, que es Europa, y les digo que estamos en la puna con las huacas, a ustedes no les llama la atención. Estoy segura. Y eso tiene que ver con que Latinoamérica no ha perdido del todo, por lo menos en ciertas zonas, parte de su conocimiento de la cultura popular originaria. Que no queda de manera... ¿Cómo decirlo? No queda de manera pura. Está hibridizada. Está, si se quiere, contaminada, en el sentido filológico del término, por la cultura dominante. Pero eso, esos ir y venir, ir y venir, no es sin luchas. No es de manera... ¿Cómo decirlo? De manera neutra, estable y sin disputas. ¿Qué otra cosa pueden relacionar con lo que habíamos visto del devenir y la manada? En el caso de los Benandanti. Pienso en lo que dice el individuo... A ver... El individuo anómalo, que como que en cada interrogatorio que está en el libro, ningún individuo parece funcionar como estrictamente Benandanti. Todo funciona como que, más o menos, ahí hay algo que se dibuja como una práctica Benandanti, pero no hay un individuo ejemplar. Sí, de hecho no hay un líder Benandanti. O sea, sí hay iniciaciones Benandanti, pero no hay líderes Benandanti. No hay... No reterritorializa al Papa Benandanti, por ejemplo, líder de los Benandanti. Y tiene tantas aplicaciones Benandanti... Es singular como Benandanti-Sign. O sea, sí hay ejemplos comunes. Pero no... Pero en general es muy singular la manera en la que se practica esto. singular y al mismo tiempo múltiple. O sea, porque... Si no mal no recuerdo, son cuatro veces al año, se sueña esto, se va a este mundo, se combate, y ese año, entonces, serán mejor las cosechas. Que esos cuatro... Esos cuatro momentos... No lo tenemos en el texto, pero lo podemos inferir. ¿Con qué coinciden? Las cuatro estaciones. Exactamente. Las temporas. ¿Cómo? Las temporas. ¿Y qué son las temporas? Son... Son... Son días, eh... Justo antes de los cambios de estaciones. Y son tres días. Que es gracioso porque son miércoles, viernes y sábado. Pero ellos dicen que las brujas también salen los jueves. Ellos salen a pelear miércoles, viernes y sábado. Pero las brujas salen los jueves también. Y es que después... Después de sus reuniones van y se toman el vino de las casas. Y si no tenés vino, te rompen todo. Bueno... Esos días hay que guardar ayuno y se pueden hacer predicciones meteorológicas para cómo va a ser el resto de la estación. Es genial eso. Sí. Es genial. Es genial. Es buenísimo. Y es buenísimo pensar de... A mí me causa mucha intriga de dónde lo habrán tomado. O sea, de dónde llegó eso. Entendiendo que la literatura de la antigüedad y la cultura de la antigüedad del Mediterráneo está llena de estos ejemplos. Bueno, algunos de ellos muy desconocidos y con poco interés en estudiarlos. De la cultura popular. Está por todos lados esto. Por todos lados. Bueno, muy bien. Creo que nada más de los venandantes excepto que aparezcan sus dudas. No. Bien. Y yo me queda una cosita más decir. Algunos ya lo saben. Pero es una cuestión que nos perdimos en el tema del devenir. Cuando vimos lo del devenir. Bueno. El devenir, que ya vimos todo lo que era. Vimos el anomal. Vimos todo eso. Lo que nos faltó ver, por lo menos desde un cachito, como para entender algo, acerca del devenir. Nos habíamos quedado con esta frase, que a mí me parece que es de las más complicadas. Que dice, el devenir nunca se define por las características específicas genéricas, sino por los movimientos de expansión. Es decir, el cuerpo no se define por sus órganos, ni sus funciones, ni su especie, ni su género. Entonces, ¿por qué se define un cuerpo? Las potencias del cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? Las cosas que lo puedes hacer. Muy bien. ¿Y cómo sabés? Por las experiencias. Por las experiencias. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos definimos? Por lo que podemos hacer. Muy bien. Eso tiene un nombre, que en realidad no se lo da Spinoza, se lo da otro filósofo que Spinoza tomó. Nunca me acuerdo. Dunn Scott. Ahí está. Dunn Scott. Un filósofo medieval que Spinoza lee, que inventa un neologismo que es possessed. O sea, ser lo que se puede. Posse, con doble S, es el infinitivo del verbo poder en latín. A esto le agregamos la tercera persona del singular del verbo ser en latín y me queda possessed. La tercera persona del singular del verbo ser en latín es est. E-S-T. Entonces te queda possessed. Ser lo que se puede. Entonces, este es el mundo de la brujería. Es el mundo místico. O sea, una es por lo que puede el cuerpo. ¿Y qué quiere decir por lo que puede el cuerpo? Que más hago, más soy, más potente soy. ¿Cómo lo me dice eso? Voy un paso atrás. La diferencia... Anotatelo. Así no te olvidás. La primera diferencia de esta manera de ver el cuerpo con respecto a nuestra manera de ver el cuerpo, nuestra manera de ver las potencias, nuestra manera de ver la identidad, es que para nosotros la especie dicta lo que un cuerpo no debería ser. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que somos mujeres? Médicos. ¿Eh? Médicos. ¿Eh? ¿Y por qué el médico sabe que sos mujer? Conocimiento de ser en latín. Pero, ¿qué dice? Para que seas mujer, ¿qué hay que tener, por ejemplo? Bulba. Bulba, ovarios, útero, la, la, la. Muy bien. Primer problema. Medicina dura dice eso. Bien. Bien. Después, estamos en la auto percepción. Voy a plantearlo todo, hasta los problemas de esto. Después, se ve que mejoramos y vamos a la auto percepción, con la cual yo no puedo sino estar de acuerdo. Si vos te auto percibís mujer, pues entonces son mujer. Perfecto. Ahora, Nacho, ¿se puede percibir mujer y conseguir que le den, le digo a Nacho, porque Nacho es el hombre de las cavernas todo peludo, ¿no? Por eso. Voy a Dilda. Vas a Dilda y yo creo que no te van a dejar entrar en Dilda. Y quizás se hacen bien en no dejarte entrar. No tengo nada para decir sobre esa toma de decisiones. El tema es que vos, tal vez un día quisieras dejarte esa barba y ver qué pasa con los estrógenos. No creo que te los vayan a dar. Como, por ejemplo, o voy a casos donde tal vez una se ve, se auto percibe, se ve, suena todo, como lo que la ciencia dice que es una mujer, pero no se quiere operar ciertas partes del cuerpo para que concuerden con ese ideal regulatorio de lo que un cuerpo mujer tiene que ser. Y ahí también se te va a armar un problema. El tipo... Ay, el otro día me contaron un chiste de... Ay, las travestis, las amo. Yo amo a las travestis. Yo nací en el cuerpo equivocado, sedifórica, de... Yo debería haber sido travesti. Me contaban de unas chicas travestis acosadas callejeramente, ya podrías de que las acosaran callejeramente por una banda de pelotudos que le decía cosas de esas supuestamente lindas. Y finalmente, bueno, ¿qué hacen chicas? ¿Cómo le va? Ella se da vuelta y dice, chica, 8 por 20 tiene esta de chica. Y es así. Hermosa. 8 por 20 tiene esta de chica. Divina, claro. Bueno, entonces ahí tenés problemas. Porque eso no es ser una mujer. Las mujeres no contestan así ni tienen una de 8 por 20. Hay una frase de Moria que le dice a Flor de la Vea que dice, tu documento es de mujer, portate como tal. Moria le dice a Flor de la Vea, me encanta. Me encanta cuando la Moria es mala. Tremenda. Horrenda, del horror. Bueno, claro, el documento dice que es mujer, entonces hay que portarse como mujer. Bueno, eso es circunscribir la especie a lo que, o sea, circunscribir el cuerpo a los dictámenes de lo que dice la especie, el género y demás. En cambio, ¿cómo funciona esto de la potencia? Si un cuerpo no se define... La experiencia no se sabe. ¿Cómo? Hasta la experiencia no se sabe. Perfectamente. Eso estamos de acuerdo. Un cuerpo no se define por su pertenencia a una especie, sino por los afectos de los que es capaz. Ahora, ¿los afectos son numéricos en el sentido de más es más potencia? Las pasiones alegres serían más potencia. Bueno, pero ¿cómo medís eso? En intensidad. En intensidad. En grados. Desde algún punto de vista podríamos decir que la intensidad es numérica. Porque para medir la intensidad, por lo menos... ¿Cómo medís la intensidad eléctrica, por ejemplo? Es numérica. Pero no es por cantidad, en el sentido de más. Sino de... A ver, no sé nada de electricidad. ¿Cómo me gustaría en este momento alguien que sepa algo de electricidad? Pero, ¿cómo medís la potencia? A ver, Diego, algo vos tenés que saber de electricidad. Conecta tus cositos y... No, no sé. Malditos queer. Así está el país, ¿eh? Había una época donde la gente con tu corporalidad sabía de estas cosas. ¿Qué fue? ¿Qué fue de todo esto, eh? ¿Qué fue de todo esto? Cita Moria. No sabe. No sabe. No sabe. Ya está. Ya está. Todo esto... No fuimos irremediablemente al carajo. Bueno. Entonces. El afecto... O sea, el cuerpo se define por los afectos de lo que es capaz. Y por el grado de su potencia. El grado de su potencia no tiene que ver con cantidades, en el sentido de cantidad de cosas con las que te agenciás, sino con el grado de la potencia en la que vos realizás los agenciamientos que realizás. No importa si tenés tres agenciamientos. El tema es llevar al límite de su potencia esos agenciamientos sin quebrarse. Por eso la garrapata, insisto en los ejemplos de la garrapata, siempre nos lleva ventaja. Porque la garrapata puede más. En el sentido de... No hace muchas cosas la garrapata. La garrapata no programa HTML. Tampoco sabe cambiar el cuerito de la canilla. No sabe latín y griego. No puede hacer más que lo que hace, que es hibernar. Detectar una fuente de calor para caer encima de un animal. Prenderse y chupar sangre. Listo. Es todo lo que hace una garrapata. Tiene tres afectos. Esos tres afectos los lleva adelante a la perfección. Al límite de su potencia. Sin destruirse ni destruir a aquello con lo que se agencia, que en este caso es el animal sobre el que cae. Ustedes me pueden decir, bueno, pero los animales mueren de garrapietosis. No sé cómo decirlo. Sí. Si son muchas, producto de otras cosas. Una garrapata, ni mucho se muere. Entonces hay un cálculo de una cierta cantidad de población de garrapatas que está todo bien. Entonces, ¿y cuál es el peligro de la experimentación? Destruir tus partes constructivas. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? El tema con la experimentación es que vos podés... No podés, sino que conviene borrar las líneas de tu identidad personal. Esa es la brujería. Borrar las líneas de tu identidad personal. Y eso te hace bordear lo desconocido. Y eso hay que hacerlo con mucha cautela. Y Deleuze Iguatari tiene una frase en Mil Mesetas, en el capítulo que estábamos viendo, que dice, para ser nómades sin acabar exiliado. O sea, ¿cómo bordear lo desconocido para devenir nómades sin acabar exiliado? Por supuesto, Mil Mesetas está escrito en la jeringosa brujeril. Por ende, nunca se entiende nada. Así que ustedes después verán a qué se refiere en cada caso de ustedes. O sea, en cada uno de sus casos para entender qué está diciendo. Pero, además de experimentar, y además de experimentar con cautela para ver de qué potencia es capaz cada cuerpo, también retener que lo que hace potente un cuerpo no es la cantidad de afectos en el sentido de más afectos, más potencia, sino más intensidad en los afectos, mayor incremento de la potencia. No es necesario tener miles de afectos. De hecho, ningún cuerpo tiene miles de afectos. Eso es súper importante entender. De hecho, Spinoza tiene una frase que es Un cuerpo apto para muchas cosas tiene un alma cuya mayor parte es eterna. Eso es decir, que un cuerpo que puede devenir, tiene un espíritu cuya mayor parte es eterna. No todo es eterno. O sea, no tiene todo el espíritu eterno. Una parte. ¿Por qué? Porque es en esos agenciamientos donde sigue vivo el cuerpo. En esos agenciamientos en donde se agenció con otras cosas para producir devenires, donde se va a mantener vivo, no entero. Como si dijéramos, una parte de la garrapata va a estar siempre vivo en el intercambio de la sangre. Como en el poema de John Donne. ¿Lo conocen el poema de John Donne? ¿De la pulga? No sé si lo tengo en español por ahí, la pulga. Un poema bellísimo. Después se los mando. Esperen que me fijo. Está tratando de convencer a su prima de acostarse. Esto es lo más divertido que tiene. Piensen que son gente toda muy del evangelio y del jesucito y cristo. Son todos medio cristianuchis. Y John Donne la está convenciendo a su prima con la que finalmente se acuestan y tienen una vida muy linda, muy feliz. Creo tener por ahí a John Donne, ¿no? A John Donne, ¿no? A mí no está, ¿eh? Pero con él. Ay, mirá lo que me encontré. ¿Qué es este libro acá? Es lo que me gusta de subirme. John Donne, no. Yo tengo el libro de la red. Bueno, no importa. Después se los mando. Les cuento ahora el poema y me encontré con otros textos queridos. John Donne tiene un poema donde le habla de la pulga y dice que en la pulga básicamente el argumento para cojamos es ya cogimos, nos picó la misma pulga, nuestras sangres ya se mezclaron en la pulga. Ya. Y le dice, ¿ves que no perdiste ninguna honra? Bueno, igual. Igual que con la pulga. Lo dice todo muy bonito, como es John Donne. Pero el ejemplo es maravilloso porque si bien la pulga es un elemento muy común de la Edad Media donde vive John Donne, era un elemento muy común de la poesía satírica, ¿no? De la literatura erótico-amatoria, donde él la está llevando, o sea, hay que hacer un poema de amor con una pulga, ¿eh? Bueno, y la trata de convencer de que ya está, ya estamos entremezcladas ahí. Entonces ahí lo que hay es un agenciamiento más químico, con la pulga, con la sangre. Entonces buena parte del espíritu de John Donne y de la prima van a ser eternos porque están en la pulga. Y la pulga los picó a ambos. Entonces ya está. Y ya es colecho. En términos, aparte lo argumentan en términos cristianos, como diciéndome, ya está. ¿Qué estamos diciendo? Ya se entremezclaron las sangres y los fluidos en la pulga. Muy lindo. Después se los mando. Bien. ¿Qué vamos a hacer para la semana que viene? Chau. Adiós.